Muy buenos días imbéciles maricas, estamos aquí en Spacelords, esta vez no estamos jugando como Raiders, sino como antagonistas, los jefes, los más pijudos de todos, que vamos a acabar con estos Raiders, así es. Antes de lanzarnos a la campaña última de concilio, vamos a estar jugando Spacelords, cualquier escenario, pero como los antagonistas, los malos, bajo la orden de Uras Bejerit. Muy bien, vamos a empezar con Doldren. Bien, esta vez somos los malos, va a ser 4 contra 1, o sea, yo con todos los poderes, buffeado al máximo, defensa al máximo, ataque al máximo. Y lo bueno es que tengo vidas ilimitadas, cosa que estos malditos Raiders no tienen, únicamente con matarle un par de veces y dejarlo sin tiempo, van a perder. El objetivo es sencillo, no dejar que cumplan su meta, y punto final. Y hablando de eso también, lo saben, muy bien. Primero que le vamos a estar anunciando también de paso de que la nueva utilización de Spacelord, en la cual consiste en lo que es usar héroes, es usar a los héroes, aquellos, que se pueden usar ahora de forma de prueba por 7 días. Podemos usar cualquier héroe que no hayamos desbloqueado solamente por 7 días. Una vez terminados los 7 días de ese héroe, podemos elegir otro héroe más. Te voy a encontrar a mi doble primero. Y al punto de anclaje, ahí está. Y ahora aparecemos. ¡Ah! ¡Ganaron la primera! Voy a buscar el punto de anclaje, pime. Bien. ¿Quién sigue? ¿Es serio? ¿Los... No lo hace... No lo hace nada mal, ¿eh? ¿O soy yo el que estoy jugando mal? ¡Mirana me agarró de vuelta! Bien, vamos de vuelta. ¡Mirana me agarró de vuelta! ¡Listo! ¡Uno! ¡Menos! ¡Van dos! ¡Listo! ¡Muerda! ¡Tres! Tengo mucho corte. ¡Mirana me agarró de vuelta! Me agarró justo. Ahí está Listo Otra vez Mi doble Otra vez No, el dron Otra vez Otra vez Bien, al menos lo mataron los miñones Así que Crece dron nomás Me agarrete todos Eso lo lio Urugan Urugan ¿Sabes? ¡Logaron el primer asalto! Cortez, Plataforma Norte, ahora, nos vamos. ¡Logaron el primer asalto! ¡Ah! ¡Listo! ¡Pan cuatro! Veamos qué puede hacer. ¡Carajo! ¡Me dio justo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos de vuelta! ¡Listo! ¡Muerto! El viejo ha perdido su espiritualidad. Ahora, él es más vulnerable que nunca. ¡Listo! El viejo tiene su espiritualidad. La capacidad está avanzada. ¡No! ¡Espera agarrar los K! Ahora. ¡No! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡No! ¡No! Ya sé, tengo poco tiempo. ¡No! 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 bien no tienen Aleph lo sé, lo sé y 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 ahora sí y y y y y y y sí detené el tiempo y 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